Muy buenos días, queremos compartir con ustedes esta experiencia de rodada motociclista del grupo de sacerdotes moteros de la fe, Cléricus Biker. Encuentro de Cléricus Biker, hoy estamos en este momento en Puerto Seco, nos dirigimos a Rivera y luego a Jaguará. Iván, ¿a quién estamos saludando? A todo el mundo, a todo el mundo. Bueno, un saludo para todos, esperamos disfrutar de esta rodada excelentemente bien. Este padrecito es mudo. Bueno, un saludo para todos. Ese es. ¿Y qué padre es? El padre de Werney. Saludo acá a todos nuevamente, sin una salida con los moteros de la fe. Me alegra de estar con ellos. Nuestro padre, René Liscano. Con el padre, Wilfredo Moncayo, los moteros de la fe, contento y feliz. Bueno, Daniel Rojas, muy contento en esta nueva salida con los padres. Gracias, padre Iyer, gracias a todos por organizar y prever esta salida. Muy amable. Muy bien, Daniel. Estamos rodando cotis hoy. Ven a bajar al padre y a sus penagos. Cuando el pobre saca la COVID, el día llueve, pero le damos gracias a Dios porque salimos y está lloviendo. Gracias a Dios por el agua. ¿Y quién es? Ah, el padre Iyer. Ah, el padre Iyer. No, 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 no. Yo quiero vivir la vida, el espacio y el tiempo. Te des gracias por esta motocicleta que le permites conducir para disfrutar de tu creación. Dame la prudencia necesaria para ser responsable y hacer de ella un instrumento de bien, no de destrucción y muerte. Concédenme los medios necesarios para mantenerla al día en todo lo que se requiere y así conservar la paz y la seguridad al transportarme en ella. Te pido la luz y la fuerza para vivir la fe que me has dado desde el día de mi santo bautismo, haciendo uso de este vehículo como medio de evangelización, viviendo la misericordia conmigo, con mi prójimo y con la casa común a ejemplo tuyo. María Santísima, en la advocación del Carmen, interceda por mí ante ti. Amén. Rundo a Ovo. Están tanqueando en el camino. Pan como curioso. Y el padre del ayuno. Día 16. Padre Moisés haciendo morir. Día 16 días de ayuno. Día 9. Día 9. Porque él no quiere tener carne para no tener tentaciones. Porque la tentación está en la carne. Sacerdotes católicos amantes de las dos ruedas. Hoy compartiendo esta experiencia de fraternidad de sacerdotes. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias por sus oraciones. Disfruten con nosotros esta bonita vivencia de fe. Bueno, hemos ascendido bastante. El mirador más alto del Huila. 2216 metros sobre el nivel del mar. Campo Alegre. El refugio del nómada. Qué bello panorama. Miren. El mirador más alto del Huila. Queda tan alto que está entre las nubes. Gracias por mirar el video hasta el final. Pronto estaremos compartiendo una segunda parte de esta bonita experiencia sacerdotal.